Música Chicos antes de empezar os quiero decir que suscríbanse por favor porque en el otro video tengo 30 mil vistas y tengo muy poquitos suscriptores por lo menos cuando hice este video 400 o sea, o sea por favor esta vez que no ocurra lo mismo chicos Todo empieza en 1991, Sonic después de ganar otra vez contra Eggman regresa a Green Hill Sonic a descansar, es ahí donde conoce a Tails, un zorro o furro como le digan Un día Tails tuvo la idea de abrir un restaurante para expandir la fama de Sonic que acordaron llamar después Sonic Hero Pizza Palace Con entretenimiento, a la final decide que para entretener usarían clones y construye una máquina de clonación y convence a Sonic de clonarse El plan se llevó a cabo pero algo salió mal y el Sonic clonado era diferente, post distorsionada, color distorsionado, etc. Lo llamaron Origin Sonic y lo pusieron como la atracción principal y la única Y tiempo después Eggman consigue trabajo en Sonic Hero Pizza Palace sin saber que por la noche Origin Sonic comienza a caminar alrededor del edificio Y adquiere tendencia a matar Tan 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 Bueno yo Mientras trabaja Eggman se da cuenta de que algo extraño está sucediendo realmente en el edificio En la quinta noche Shadow Sonic comienza a cazarlo y en la sexta se le oponen todos los Golden Sonic que están en la serie de juegos En la mañana después de la sexta noche Eggman es mordido por Origin Sonic Pero no mata Solo causa un trauma severo en forma de mordisco lo que causa la mordida del 91 Eggman entra en comas donde vive la octava noche Luego de lo cual es despertado por una voz desconocida y dice que fuma el sueño Como resultado Tails y Sonic cerraron el restaurante dejando la máquina de clonación y Origin Sonic Y Eggman angustiado por la lesión sufrida comienza a construir un plan de venganza Y quiero aclarar que este el modo difícil de Finite Sonic 5 no es canon Ok ya se dijo que no es canon eso lo quiero aclarar 2015 Una empresa construyó un nuevo Sonic Head o Pizza Palace El lugar donde estaba origen Sonic pero en su condición ahora se llamaba Golden Sonic Teniendo todo su material de clonación derretido en su rostro con los dientes sangrientos por la mordida del 91 Classic Sonic se clonó y el clon sería llamado Sonic Moderno o Modern Sonic Las nuevas máquinas de clonación funcionaban mejor Mario y Yoshi sugerieron unirse a Classic Sonic y Classic Tails también Se planearon que los clones se hicieran cuando llegó el día Fueron sus respectivas máquinas con accesorios extras como origen Sonic Osea si no entendieron muy bien es que se clonaron también Mario, Yoshi y Tails Y bueno Sonic también se clonó para que hay clones de extras para el entretenimiento del restaurante Por si no entendieron A ver esperaron el proceso pero Eggman se enteró sobre eso y se escabulló en el lugar para decidir arruinar el nombre de Sonic y el negocio Él modificaría las máquinas lo que hace que los clones sean malvados por la noche Tails Moderno comenzó a romperse lentamente por solo unos días Y lo pusieron fuera del servicio Luigi fue el primer guarda del restaurante trabajando durante 5 días y haciendo llamadas telefónicas para otro guardia Pero en su quinta noche el clon Sonic lo ataca porque la batería se fue de repente y así Knuckles se convirtió en el nuevo guardia Nocturno Y así termina su semana pero es despedido debido a su actitud y olor Después de eso fue escondido Pero no antes de trabajar para que el lugar tuviera que cerrar Fue provocado porque no tenía mucho dinero Realmente no le importaba la actitud de los clones Una vez más el lugar se cerró y los clones se quedaron pudriéndose durante 2 años Si quieres que te salude Saúl sígueme en TikTok Saludos para PX329 Para Guille Esteles Para Cristian Topis Para Frank Alberto Para Bastián Para Bonnie Rojas 620 Y WKJJ 2017 Se vuelve a construir otro Sonic Hero Pxapalace Pero con animatónicos No clones Mejorados Y seguros Los Toys Los clones estaban en muy mal estado creando la gama Withered Los cuales están fuera de servicio y también construyeron a LuigiNet En honor a Luigi Amy consigue trabajo en el nuevo Sonic Hero Pxapalace Y sobrevive sus 7 noches Más en la octava aparece la llamada de Xiao Sonic Que la mostré en los easter eggs de Buena Sonic Mania's Mania Y sí Es de este juego En realidad yo creí que era el otro Pero bueno, no importa A ver La llamada dice No hay escape Ni salida Ni alegría Ni felicidad Sin luz Ni tiempo Ni tenencia Ni divertido Sin saber No mañana No me olvides De ninguna manera verás que todo esto era yo Sin poder ser liberado Sin importar lo que haga Siempre nos perderá Verás Golden Sonic Que ahora es llamado DC de Golden Sonic Asesina a Amy Y Luigi desaparece Y a la final Cierran otra vez El restaurante 2027 Sí Y aquí estamos en el futuro En la pizzería Los clones son atacados Y asesinados por Eggman El único vivo es Withered Sonic Que es atacado por Toysonic Que ya está tan roto Que llamado Withered Toysonic Dándole muy mal estado Incluso peor Convirtiéndose en Salve Sonic Él busca a sus amigos Pero ya está muerto Quedándose solo con Eggman Las almas de los clones Van hacia donde está Sonic Y encuentran a Sonic Matando a Eggman Por venganza Dejándolo muere El alma de Eggman Va hacia el clon De 17 Golden Sonic Y lo posee Quedándose con su cuerpo Tiempo después Reabren el establecimiento Como una atracción De horror Donde trabajaría Classic Sonic Enfrentándose a las almas De los clones Y alucinando con Ballon Toad Y Luigi Nel Y más importante Salve Sonic Siendo el único Que lo puede notar Sonic se pasa Sus cinco noches Y ocurre un insierno En el cual Muere Salve Sonic Comillas Y muere Sonic Sonic 2028 Cinco días Antes del inicio Le voy a decir Las escenas Porque no No llegué Como echarlo Otra manera Salve Sonic Se para Enfrente a los cadáveres De Mario Y Yoshi y Tails Que fueron asesinados Por Ekman El ojo De la revivir Reprogramando La máquina De clonación Cuatro días Antes del inicio Salve Sonic Llega al lugar Se para Frente a la máquina De clonación Y decide empezar A trabajar Tres días Antes del comienzo Salve Sonic Se sienta Frente a las piezas De los animatrónicos Toys Mientras la máquina De clonación Hace su trabajo El construiría Toy Man Un híbrido De los tres animatrónicos Toys Hola Soy Mano Editor Y me acabo de dar cuenta Que como demonios Toy Man Tiene el pie De Toy Tales O de Withered Toy Tales O Tangle Como le digan Si el pie Es Chris Y ahí se ve naranja Hmm ¿Será que Toy Tales Es canon? Dos días Antes del inicio Salve Sonic Intenta buscar A Neymar Golden Sonic Ahora tiene refuerzos Y su objetivo Es encontrarlo Luego Neymar Golden Sonic Ofrece ayuda Un día Antes del inicio Salve Sonic Se para frente A Neymar Golden Sonic Y dice que se puede confiar En él Después de repente Neymar Golden Sonic Apuñala a Salve Sonic Y termina matándolo Salve Sonic Y se da cuenta Que Salve Sonic Y se da cuenta De que Que está llegando Realmente No con el Golden Sonic De antes Si que Sino con el Dr. Eggman Después la máquina De clonación Reviva los clones Pero no quedaron Iguales que antes Daba mucho más miedo Por lo cual Se llama un name Salve Sonic Posearía de Toymer Para estar vivo Comilla a comilla Después se dan cuenta Que Luigi Está escondiéndose En la pizzería De Snaps 1 La cual está muy destruida Y los clones Neymar y Clone Mer Van hasta allá Para atacarlo Y si No murió Por el ataque de Sonic Solo se escondió ahí Y quedó en coma Pero se despertó Cuando llegaron Los neymar Luigi pasa sus noches Y escapa Después Neymar Sonic Nota que no hay protagonista En oficina del edificio Neymar Mario Dice que se escapó Rápidamente Pasando junto a ellos Y Neymar Yoshi Sugiere Legir opciones Sobre como se puede Traer de regreso A Luigi Neymar Sonic Se da cuenta De que Luigi Dejó de caer su gorra Cuando se escapó Y asume Que volvería A poder llegar Cosa que no pasó 2030 Aquí se viene Five Nights at Sonic Maniac Mania Phantom la meta De Luigi en un arcade Que contiene el juego Five Nights at Sonic Mania Mania Por donde Doctor Golden Que sería Golden En la actualidad Que ha conseguido Phantom Ruby Con el que puede Hacer varias cosas Con magia Y también se restauró Un poco Y ya no está tan destruido Bueno Y cuando se pasa El modo Maniac Mania Luigi recibió Una entrevista Entre comillas Con Doctor Golden Con el que le puede Hacer varias preguntas No No sabe Cuáles preguntas Se hizo para Que sean las canon Pero no importa Ah Y reconstruyó Los toy Para que fueran Sus esclavos Y si Final Sonic Mania Mania Es un arcade Se nota Otra cosa Es que se nota A ver Phantom Land Tiene poderes Entre comillas En el juego Y porque Bueno Quien dice Que no tenga La vida real Pero A ver Lo tiene porque El es el que está Controlando O por decir Jugando O no sé Como decirlo La máquina Ya que Después de que te matas Se puede ver claramente Como sea Este sería Toda la historia De Five Nights at Sonic Me tardé Porque tenía examen Así que Chao Chao